Bienvenidos a Colombia Antigua. Si quieres saber de dónde fue descargado este video en la información, está el enlace y todo lo que necesitas saber. El presidente Jiménez de Venezuela es obligado a permanecer en su propia tierra, sin expresamente permitido de ir a la consención de sus grupos parlamentarios. Literalmente, es la mano a través de una border friendly.